Un acuerdo muy importante entre Grupo Octubre, la AFA y Amazon Prime Video, que viene de alguna manera ligado también a la selección argentina, porque se vienen grandes cosas. No puedo adelantar mucho, acá tenemos el tuit que puso la AFA hoy en su portal. El presidente Claudio Tapia mantuvo un encuentro de trabajo para explorar nuevas unidades de negocios junto al coordinador del Grupo Octubre, Víctor Santamaría, y el director de Amazon Prime Video, Pablo Iacobelo. Así que se vienen cosas importantes, no te puedo adelantar nada, Angelito, pero está relacionado a la selección argentina de fútbol.